Presidente, el mercado de las telecomunicaciones en Chile, BTR, Movistar, Entel, las tres empresas más grandes de estos servicios. Son servicios caros, con los planes más caros de América Latina en promedio, solo Brasil nos supera. Y ante el CERNAC acumulan cerca de un 15% de reclamos todos los años. Todos los años, Presidente, un 15% de consumidores que presentan reclamos en el CERNAC se refieren a empresas de telecomunicaciones. ¿Y de qué se quejan los consumidores? Se quejan de que hay planes mejores y no se les avisa. Se quejan de que el Internet que les llega a la casa no es lo que ellos contrataron. Se quejan de que las empresas establecen zonas rojas donde el Internet no llega simplemente. Se quejan de que tienen los puertos cerrados y no pueden hacer descargas legales mediante su computador. Lo que es equivalente a arrendar una casa y que el arrendador diga que solo por algunas puertas y algunas ventanas se pueden abrir y se puede circular. Es decir, un poder insólito de las compañías de telecomunicaciones como Movistar, Entel y BTR sobre la vida de las personas a través de Internet. ¿Cuántos megas reales y por cuánta plata se rienda en Chile el servicio de Internet? ¿Cuánto se paga en promedio y cuántos megas reales hay? Muy difícil saberlo. Se promocionan 40 gigas, 60 gigas por 30 mil pesos y en realidad la tasa de descarga no supera los 300 megas. Los 200 megas. Y cuando un usuario quiere bajar un torrent, que es una industria legal, está cerrado el puerto porque no les gusta que uno descargue por torrent. Sorprendente la libertad que tienen las empresas y la poca libertad que tienen los usuarios que pagan el servicio.